No, yo me voy. Es un montón esto. Hasta acá. Mirá, hasta acá arriba llegó. Y ni siquiera hace falta que me pongan los auriculares para escuchar el grito. Desde acá lo escucho, sin los auriculares. Adiós. Hoy vamos a volver a escuchar y analizar musicalmente, luego de mucho tiempo, a uno de nuestros cantantes favoritos. Estamos hablando del maravilloso Dimash Kudaibergen. Gracias a esta recomendación que me dejaron a través de Instagram. Así que si todavía no lo haces, podés seguirme a través de esa red social para poder enviarme estas recomendaciones tan interesantes. Así que vamos a escuchar su canción, aún no publicada oficialmente, Easy o Fire. Porque aparece con los dos nombres, pero entiendo que se llama Fire oficialmente. Que dice de la siguiente manera. Bueno, graves. ¿Escuchá ese sintetizador que se abre? ¿Que se filtra? ¿Qué es eso? Es un Frankenstein. Hermoso pasaje. Hermoso pasaje. Fijate cómo está super tranqui ahí, eh. La guitarra de fondo. La guitarra de fondo. Que compone como súper oscuro. Entiendo que es una canción original de él, de un tour que estaba haciendo en Kazajstán. Si estoy equivocado, por favor, dejámelo escrito debajo en los comentarios. Porque siempre es bienvenido que me corrijan cuando corresponde. Porque algunas cosas se me pueden pasar por alto. Pero fíjate cómo está con su voz súper mesurada, en los medios graves. Parece que estamos en esta tonalidad que se llama Re sostenido menor. Que es muy compleja de por sí. Pero fíjate que se queda mucho tiempo en este acorde. Y al principio aparece ese sintetizador que se abre el filtro. Y va como cambiando la afinación. Es maravilloso. Y aparece este acorde. Es muy Dimash esta construcción sonora. Y además el tipo está ahí acostado como si hubiera un Frankenstein. O como si le hubieran hecho algún trabajo con inteligencia artificial. De repente. Me encanta. La puesta en escena de Dimash siempre es maravillosa. Por ahora no pegó ninguno de esos gritos maravillosos a los que nos tiene mal acostumbrados. Así que vamos a ver si en algún momento lo hace. O se mantiene en esta misma sintonía más pesada, más grave. Y otra cosa. La percusión de fondo que suena muy trapera. Muy a ritmo urbano contemporáneo. Dimash está explorando cosas muy interesantes. Genio total. Genio total. Yeah, rock and roll. ¿Estrofa? Sí. Bien, ahí volvimos a la estrofa. Fijate cuán interesante todo este pasaje. Que claramente tiene toda la onda de ser un estribillo. Que pega el grito hasta acá. Hasta este re sostenido. Uno, dos, tres, cuatro. Re sostenido cinco. Súper cómodo. Porque Dimash sabemos que incluso supera el rango del teclado. Así que no hay ningún inconveniente con eso. Y a la vez, si utilizas auriculares, vas a poder percibir que hay... Mientras Dimash está en el agudo bajando. El bajo, la parte más grave con el bajo y el sintetizador. Está haciendo un ascenso. Es el ascenso de Batman, ¿no? Es maravilloso. Digo, la canción parece que está en esa misma sintonía. Ten en cuenta que es una grabación en vivo del canal. El video es del canal Dimash Rhapsody. Así que voy a dejar el link al video original para que puedas ir a verlo, por supuesto. Porque no tiene ningún desperdicio. Pero como es una grabación desde una fancam, hay algunas cuestiones con el sonido que cuando salga la versión original u oficial, la escucharemos para percibir esos pequeños detalles que ahora se nos pueden estar escapando. Pero así todo es más que suficiente para escucharlo a Dimash. Con todo ese pasaje hermoso que hace y los múltiples Dimash que aparecen en esa sección. Fijate que hay como más de una voz superpuesta del mismo que queda tremendamente poderoso. Me encanta esto. La guitarra de fondo con delay. La gente se la pasa gritando. Así no puedo escuchar. Qué linda este pasaje, loco. Ahí viene. Ahí viene. Ah, sí, atate por favor, no te caigas. El vibrato. Observaste el vibrato que tiene Dimash en esa sección, ¿no? Habíamos dicho que hace en los agudos estas tres notas. Y luego va un poquito más arriba, incluso un poquito. Mucho más arriba. Hasta el Fa sostenido 5. Y hace el mismo descenso que había hecho en esa primera sección. Fijate cómo Dimash a nivel compositivo también es un eximio artista. Porque puede dosificar muchísima información en pocos elementos para repartirlos, para distribuirlos a lo largo de toda la canción. Y hacen que todas sus composiciones sean tremendamente originales, orgánicas e identitarias. Porque uno las escucha y puede reconocerlo a Dimash incluso en esos pequeños detalles musicales que a nivel producción acá nos encargamos de escuchar mucho porque nos resultan justamente muy interesantes. Y porque encontramos cómo los artistas populares pueden enseñarnos básicamente cómo componer música, cómo hacer música. Porque todos los elementos están puestos ahí. Está bien, no cualquiera puede cantar como Dimash. Pero bueno, a veces todo no se puede en la vida. No, yo me voy. Es un montón esto. Hasta acá. Mirá, hasta acá arriba llegó. Y ni siquiera hace falta que me pongan los auriculares para escuchar el grito. Desde acá lo escucho, sin los auriculares. Adiós. Fíjate cómo el tipo, sin ningún tipo de inconveniente, subido a una escalera con un arnés, con algo para sujetarse porque podría caerse tranquilamente. Y además tiene que sostener la columna de aire mientras se está ascendiendo ahí a los cielos. Eleva todo en octavas, el mismo motivo que antes, pero llega esta vez hasta el Fa sostenido 6. Y fíjate cómo ese agudo hiper penetrante, te recomiendo que bajes un poquito el volumen en esa sección porque con auriculares puede ser un poco incómodo, no porque esté desafinado ni nada, sino todo lo contrario. Porque es un sonido muy agudo, muy bien colocado y hace una fricción importante contra el tímpano de los oídos. Pero bueno, hay que cuidarse de esas cuestiones. Y es maravilloso. Un poder tremendo. Fíjate cómo con tres notas hiper bien colocadas nos rompe la cabeza completamente. Es maravilloso. Final de la canción. Ay, encima baila. Hermoso todo este trabajo de Dimash. Muchas gracias por esta recomendación. Si te gusta este contenido, recordá que podés convertirte en miembro del canal para poder solicitar tus reacciones y análisis musicales dedicados especialmente para vos, para que sea de esta misma característica, que no tenga cortes comerciales en el medio. Y si llegaste hasta acá y te gustó también este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos sobre Dimash. Chao.